¡Verduras! ¡Lleve sus... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Pero! ¡Mis frutas y mis verduras! ¡Ahora vas a ver! Oye, pero... ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué? ¿No viste lo que le hiciste a mis frutas? ¿A mí qué me importa? Tú tienes la culpa por estar vendiendo tus frutas ahí al fin de la vereda ¡Y mira esto! ¡Es una vía principal, por Dios! ¡Ay, yo no sé! Tú me tienes que pagar, son 40 dólares por todas mis frutas ¿Qué? ¿40 dólares por... un par de guineos y dos tomates? Yo no te voy a pagar nada, muchachita Es más, ¡tú me tienes que pagar a mí! Mejor me voy ¡No, no, no! ¡Ay! 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 Tranquila, 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 ¿qué te pasa? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi pie, mi pie! ¡No puedo caminar! ¡Que me faltaba! ¡Ay! ¡Y ahora! ¡Si no puedo caminar! ¡No voy a poder sembrar! ¡Y si no puedo sembrar! ¡No voy a poder cosechar! ¡Y si no cosecho, no vendo! ¡Y si no vendo, no tengo dinero! ¡Y si no tengo dinero, no voy a poder comer! ¿Qué... ¿Qué voy a hacer? Ya, ya, tranquila, tranquila, mira Te voy a llevar a mi casa Para que te revise y ver qué pasa Y también te voy a llamar a un especialista Vamos, ven ¡Ay, ay, ay! Tranquila ¡Ay, qué bonito carro! ¡Ay, ay, ay! ¡Guau! ¡Esta casa está muy bonita! Es mía Es mía, ¿te gusta? Sí, está muy linda Bueno que te guste Pero bueno, toma asiento ¡No, no, no! ¡Cierto, cierto! Es que estás un poquito... Que limpiarte Sí Aunque... ¡Andrés! ¡Y esta tipa! Ella es... Ah, verdad que no sé tu nombre, muchacha ¿Cómo te llamas? Mucho gusto Yo soy Dalila Bueno... Dalila se va a quedar aquí, mi amor En la casa Porque tuve un inconveniente con ella ¡Andrés! ¿Cómo se te ocurre traer gente extraña a la casa? ¡Esta mujer ni siquiera la conoces! Puede ser cualquier... Amalí, Amalí ¿Podemos tener esta conversación en privado, por favor? Pues no, no me parece Nosotros no tenemos por qué tener esta aquí en la casa Amalí, te estoy diciendo Si este tema podemos conversar en privado, por favor Eh... Dalila Vamos para que te cambies Y... Yo también aprovecho porque estoy un poco... Vamos Sí, sí Y que... ¡Muy bien! Porque... Hola, mi amor ¿Qué? ¿Vas a salir de nuevo? Sí Voy a salir con mis amigas Ah... Por si acaso... Tuviste tiempo de prepararme el desayuno Ay... Andrés... Tú no esperas a que te lo haga yo Tienes manos, prepáratelo tú ¿Por qué será que me esperaba tu reacción? Bueno... Que te vaya bien con tus amigas Eh... Buenos días, señor Andrés Veo que ya despertó Buenos días, Dalila ¿Y esto? Me tomé el atrevimiento de prepararle el desayuno Muchas gracias, pero no te hubieses molestado Es lo mínimo que puedo hacer por usted Gracias a usted, me estoy recuperando muy rápido Y hablando de eso, ¿cómo está tu piel? Muy bien, mejorando cada día Te alegro muchísimo Mira, tengo afán porque quiero salir rápido al trabajo Me voy a hacer bien, ¿sí? Sí, ya no más Analy, mi amor ¿Dónde estás? Acá estoy Analy, préstame atención, mira... El socio de la empresa me está pidiendo que altere los números de la contabilidad de la empresa Yo no sé qué hacer Ay, ¿pero eso te conviene? Sí, sí, me dice que me conviene a mí, a él, a todos, pero no sé qué hacer Mmm... Pues si te conviene, hazlo Así tienes mucho dinero y puedes llevarme de vacaciones Por favor, ¿puedes dejar el celular aparte? Estoy tratando de tener una conversación seria contigo Ay, Andrés, ¿y qué estamos haciendo? ¡Estamos hablando! Yo no sé, para todo esto es que te quejas y te quejas Ay, ya te estoy diciendo lo que tienes que hacer y sigues y sigues ¿Sabes qué? Solo vienes a estresarme Mejor me voy Patrón, ¿patrón está bien? Sí, Dalila, sí estoy bien, solo que tuve un día no tan bueno No se preocupe, la mayoría tenemos días así, pero verá que ya mañana será mejor Va a salir el sol, así que no le de tanta importancia Dalila, quiero preguntarte algo Si a ti te ofrecieran alterar los números de la contabilidad de tu empresa, ¿lo harías? Claro que no, eso no está bien, eso no es correcto Patrón, usted no tiene que hacer eso Usted es una buena persona, así que haga lo que está bien, ¿sí? Necesitaba escuchar eso, yo sé que eso es lo correcto Muchas gracias, ahora sé que es lo que tengo que hacer Ay, pero qué bonito vestido Este parece carísimo Ay, está hermoso Pero ya mejor me quito esto, no voy a hacer que llegue la señora Nali y me encuentre así No, 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 no Mi amor, ¿pero qué pasa? ¿Vas a salir? Sí, ¿por qué? De nuevo mi vida, pero si solamente pasas en la calle saliendo con tus amigas ¿Y quién te dijo que yo iba a salir con mis amigas? Voy a verme con un primo que acabó de llegar de viaje Mi amor, pero por favor quédate en la casa, yo te extraño mucho, me siento muy solo Ah, te sientes solo, entonces ¿por qué no vas y hablas con la chaca que trajiste? Me dijiste que solo se iba a quedar tres días en esta casa y ya va más de una semana Mi amor, pero por favor no compares una cosa con otra Una cosa es hablar con ella y otra contigo mi amor, mi mujer, mi esposa ¿Sabes qué? Mientras esa siga aquí, yo voy a seguir saliendo, así que... Mientras esa siga aquí, yo voy a seguir saliendo ¡Uy, Kiki! Mientras esa siga aquí, yo me voy austrarle a la calle y me voy a seguir saliendo ¡Andalí, pero ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Andrés, todo esto es un malentendido Y yo te lo puedo explicar Él es el primo del que te hablé Ah, es tu primo O sea, ¿de verdad piensas que yo nací ayer? Con razón estabas tan distinta, tan distante conmigo Pero hoy es verdad Y todo es por tu culpa Tú provocaste todo esto No eras nada cariñoso conmigo Y todo desde que trajiste a esta cambie de nuestra casa Y obviamente iba a traer a alguien que me tratara muchísimo mejor Pero por favor, deja de poner excusas Dalila, está pocos días en la casa En cambio, lo nuestro hace tiempo dejó de funcionar Pero, ¿sabes qué? Quédate con tu... Que yo me quedo con la mía Ah Y aquí está tu carterita que se te olvidó Adiós, Annalí Ay, Andrés, Andrés Annalí, tú no me dijiste que tú eras casada Ay, mi amor Él se lo estaba inventando Mi vida, tú y yo nos amamos Podemos ser felices juntos No, Annalí, no me toques Yo sé que soy serranito, pero tengo dignidad Debería buscar la tuya Agustín ¡Dalila! 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 ¡Dali... Don Andrés, muchísimas gracias por haberme permitido quedarme en su casa No quiero causarle más inconvenientes con su esposa De todas formas, lo mejor es que me vaya Gracias a sus cuidados, mi pie ya está bien Con cariño de Lila Mandarinas recién sacadas del huerto Lleve sus mandarinas Lleve sus verduras Lleve, lleve Amigo, lleve sus mandarinas ¡Dalila! Por fin te encuentro, preciosa Señor Andrés, ¿qué está haciendo aquí? Pues, mira, me di cuenta que yo necesito una mujer como tú Una mujer con buenos sentimientos Con valores tan puros como el tuyo Pero, no, no, señor Andrés ¿Qué está diciendo? Y su esposa Usted es una persona casada Yo no puedo hacer eso No te preocupes por ella Mira, sabes Viniéndose acá Me... Pie Y pues Me estaba preguntando Si es que tal vez Me puedes dar posada unos días ¿Sí? Sí ¡No te preocupes! ¡No te preocupes!